¿Qué es el sistema de entretenimiento? ¿Qué es el sistema de entretenimiento? Esto está conectado con auriculares de Bluetooth y tiene un control remoto también que nos permite manejarlos. Esta pantalla baja del techo y con tan solo apretar la tecla K insertamos un CD, una película de Blu-ray, lo que sea y podemos ver la película. Pura técnica que la película está por empezar.